Los pantalones bien apretados El peinado Peinado perfecto Ay, vamos Les voy a decir que me digan una palabra, nomás hola A ver Capi Digan hola, digan hola, di hola por favor Dijo E Dijo E No puedo creerlo Ay, y como va a cantar La gente que esta aqui del jugueton Estan listos Si chicas Si, tienen lios en su cabeza Con todos ustedes ¡Seven Nueve! Tiempo de cambiar Y dejar la mano atrás Una nueva direccion Con el viento a tu favor Tu sonrisa dice adiós Solo tienes que intentar Con tus sueños a volar No desistas, no perditas Sigue hasta el final Sigue hasta el final No desistas, no perditas Solo cantarás Solo cantarás El mundo, evita intensa Sigue hasta el final 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 El mundo, evita intensa Basta el final Sigue un mañana Sigue hasta el final Sigue hasta el final Te seguiré Si me lo escribes No habrá distancia Entre tú y yo Bailartarás Sentirte libre Saltar al vacío Quizás siempre no Chau. Queremos ser el quinto integrante Bienvenidos otra vez chicos Bienvenidos otra vez Quieren más música de Cielo Bueno mientras tanto Universidad IC No deja de apoyar al juguetón Así como a todos ustedes Estudiantes pueden ayudarla